La firma Global 3 Research ha realizado una encuesta para medir la posición de los candidatos para las elecciones generales del 5 de julio. Los resultados indican que no habrá decisión electoral en una primera vuelta. El 58.6% así lo cree, frente a un 41.4% que entiende que puede haber solución en la primera vuelta. Esto quiere decir que el nuevo mandatario de los dominicanos surgiría de una segunda ronda de votación. Al día de hoy, el levantamiento nos señala que los resultados de las elecciones del 5 de julio serán, en un primer lugar le estaría el señor Luis Abinabel Corona con el 41.0% de los resultados, seguido por el señor Leonel Fernández Reina, quien alcanzaría un 34.2% de los votos, y el señor Gonzalo Castillo Terrero con el 23.4% de los sufragios. Existen otros datos interesantes de los hallazgos encontrados en este estudio realizado entre el 10 y el 14 del presente año.